Te vas a arrepentir y te lo digo en serio ¿Por qué? Por haberme especial desde hoy ¡Para la noche un terreno adiós! Estoy listo para trabajar No tengo tiempo de enredarme No salga el poder Y es por eso que no soy corriente No agraviando a los presentes También me dijeron Porque yo ya sí quiero hacer de mal ¡Ey el señor que dice! ¡Que no voy a cargar y me va! ¡Ey la! ¡Que no voy a cargar a mi esencia! ¡Cámaras! ¡Pase fray, pase el carano! ¡Ey la, ney! ¡Con pie para los no se deja para allá! ¡Alla arriba los corazones! ¡Recuerdas de consagrar! ¡Y cámaras! ¡Ey mi mente se agrava! ¡Vamos a cantar arriba! ¡Y me gusta para hablar de Navidad! ¡Dice! ¡Dame! ¡Dame! ¡No lo fuego! ¡Ey! ¡Qué cosa! ¡Uy por 여기! ¡Y sorpresas! ¡Si no me avergonza! ¡ ». Vas a poder inspirar ¡Vamos a siempre con las caprichas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!